Consigo las nuevas skins de la look royal y luego le habré puesto un buen clickbait por ahí brother o algo así amigos algo así y disculpen mi pelo que esté levantado por aquí amigos pero no lo puedo peinar wey es que por más que lo intento peinar no se baja brother parece tú cuando ves a la morra que te gusta no se baja brother disculpenme me calmo te pones bien cachonde vamos a darle amigos vamos a abrir tengo 44 tickets de diamante venga venga aquí me tiene que tocar gratis va usted si me toca gratis estuviera muy épico a ver a ver a la primera vamos a la primera me toca a la primera me toca a la primera me toca a la primera a la primera no me toca a bróder ¿A qué estamos jugando? ¡Chingadera, yo no la quiero, no! ¡Llévate tus miserias! Abro 200 cajas de las nuevas skins de armas de Roma Imperial O algo así, amigos Algo así Para bailar la bomba se necesita un poco de locura Digo, ¿un poco de qué, güey? No me estés gritando la pinche madre Y amigos, que irán, a ver, a ver ¿Qué nos estáis de comer el día de hoy, brother? Que yo más vengo por la comida, brother Bueno, amigos, de comer, de cenar, depende, güey ¿Qué momento estés viendo este video, güey? Pues te traigo... ¡Conchas! No pienses mal, no pienses mal, güey O sea, conchas bimbo, güey, no... Te pones bien cachón, güey Y lo que vamos a conseguir el día de hoy es este bandido Que he de aceptar que es una skin que sí me gusta O sea, por ejemplo Esta sí está chida, güey Pero no deja de ser como que... ¡Ah, la bestia, güey! Que no le doy la forma y me habla Alfredo, brother, aquí estoy En la gradua Me vale madre, brother ¡Me vale, me vale, me vale, me vale, perro! Me gusta, que hay un vato, eh Cayo en mi mina, cayo en mi mina un vato Cayo en mi mina un vato ¡Mira! ¡Mira! ¡Órale, perro! Pero bueno, vamos a ver Vamos a abrirlo, amigos Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Paquita astronauta ¡Y me dime qué es! Aquí tengo un líquido Pues para hacer burbujas Chequen, 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 chequen ¿Qué estafa, brother? ¿Qué estafa, brother? Pinche mugrero Estás bien pinche hermosa Lo están disfrutando ustedes, amigos, pero yo estoy más incómodo, brothers Es el video Es el video más incómodo, wey, que estoy grabando, wey, sin pedo, wey A ver, ¿ves el sotero? No, tiene que ser todo por... Vamos primeramente con los lentes de Yair 17 Vamos a comprarlos, vamos a comprarlos, vamos a comprarlos Uh, a huevo, equipar rápido Por supuesto Deal Yo no me lo creería Vamos a ver si me sale a la primera Vamos a ver, vamos a ver A ver, ok, puro mugrero, puro mugrero, puro mugrero Mugrero, mugrero Eh... Es que esto, no sé Es la línea delgada entre mierda o super mierda, brother No sé qué sea Que me encuentro entre la mierda, pues, no sé a quién recurrir, ¿no? Vamos a donar 5 mil pesos mexicanos Que son como 250 dólares A streamers de Free Fire Obviamente streamers pequeños Pues para que les ayude un poco No lo vamos a donar aquí a Pichi A Pichi A Pichi Estás bien, pendejo Oh, algo así, amigos Algo así Y sí, amigos Estoy en el clan Game Over Pero solamente porque soy amigo de Antronix No, si no, ni de pedo me meten No mames Ya estoy muerto Uy, qué pedo conmigo Te ayude, te ayude porque me confíes Qué pedo, güey Qué pedo, güey Mira en la frente lo que es Mira el pichime eso de ese Hola, perro Hola, perro Hola, perro Va, 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 va Agarra, güey Te agarraste, güey Yo también quiero uno Yo también quiero uno Yo también quiero uno Una, una, dos, tres El mapa soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Pa' chuparse los dedos, bro Ya es toda, güey Parece que corrió Diez kilómetros No mames Che morra no se quede a parar, güey Más huevona Que tu profesora de matemáticas Que no va nunca a la escuela, eh Más huevona que ella, eh Y mira Que está bien cabrón Ser más huevona Que tu profesora de matemáticas, bro Estoy esperando un mensaje de ella Deja tu like para que me lo envíe y lo reciba Porque lo estoy esperando, güey Pero no llega nada, güey Así que deja tu like, güey Y a ver si me llega ¿Ya le dejaste, güey? ¡Oh! Ah, no Dice que estoy bien pendejo Se cancela todo Se cancela todo Y bueno, amigos Aquí está mi madre Que ella es mi madre A quien trajo a este hermoso ser Este, este noob de Free Fire, amigos ¿Por qué me hiciste tan uve en Free Fire? ¿Por qué no me pudiste hacer pro, mamá? ¿Por qué no me pudiste hacer pro? No lo sé Eh, morro ¿Quieres drogas? Eh, morro ¿Quieres drogas? Si quieres, deja tu like ahora mismo ¿Ya le dejaste, güey? Te doy todo el paquete, güey Agárralo, agárralo Eh, güey ¿Por qué me lo arrebatas, güey? Mames, pinche rata Nadie me ha dado ni madre, güey Pinche bola de ratas No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no